Siempre te amaré con toda el alma Nuestro amor será tarde David Me llenas de ilusión, enciendes mi pasión con tu mirada Lléname de ti y de tus caricias Tú que con mi piel quiero fundir Si estás junto a mí, puedo sonreír, él en mi cielo La vida se bruta de ilusión Que me enamoré De ti y de tus negros Siempre te amaré con toda el alma Nuestro amor será tarde David Me llenas de ilusión, enciendes mi pasión con tu mirada Lléname de ti y de tus caricias Tú que con mi piel quiero fundir Si estás junto a mí, puedo sonreír, él en mi cielo La vida se bruta de ilusión Me enamoré Me enamoré Ay, de tus negros Me enamoré De tus negros De tus negros Me enamoré De tus negros Ah 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 Gracias por ver el video.